Cuando tú ingresas a Google y buscas el mejor horóscopo de hoy, ¿qué encuentras en primer lugar a nivel mundial? Arcanos.com ¿Y esto por qué? Porque nadie te ofrece tanto como nosotros nueve horóscopos diarios para cada signo zodiacal. Y no olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Damos inicio a esta sesión para Virgo, semana 6 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Virgo. Yo sé que hay más de una ocasión en la que uno se ve tentado a experimentar, intentar cosas nuevas. Lo que por supuesto siempre está bien, la idea precisamente de un emprendedor es de permanentemente estar innovando. Tratando cosas distintas para ofrecer siempre algo que atraiga a sus potenciales consumidores. El caso es que en esta ocasión para ti la peor opción sería experimentar. Aunque no te guste, aunque la idea te desagrade, parece que la mejor elección sería ser conservador, mantenerte igual, no mover nada, dejarlo todo como está, porque parece que no hay condiciones propicias ni favorables como para hacer experimentos. Puede que esto incluso sorprenda de manera no grata a quienes ya son tus consumidores, tus clientes, en fin. Entonces corres el riesgo de perderles, incluso de manera definitiva te diría. ¿Hay algún tipo de susceptibilidad extrema en el público al cual te diriges según lo que tú haces que llevaría a esta situación? Entonces te repito una vez más, fuera experimentos, que siga como estaba todo, no hagas ningún cambio. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. No importa lo que tú pretendas hacer, lo que tú supongas que está bien para tu relación amorosa, la verdad es que lo único que debes hacer es aquello que según tu pareja es mejor para el futuro del vínculo. De pronto te va a sonar algo feo lo que te voy a decir, pero la verdad parece que tu opinión no contará. Y ojo, no te estoy desautorizando por completo, diciendo, oye, pues tú no tienes ni vos ni vos. No, no, no va por ahí la cosa, sino que hay momentos en la vida en los que uno tiene que ser pues estratega. Uno tiene que actuar con inteligencia. Y en este caso, la inteligencia es dejar las riendas en manos de tu pareja. Porque parece ser pues que tu pareja tiene ciertas cosas más claras que tú. No en todo, obviamente, cada quien tiene pues sus capacidades, sus virtudes, sus cualidades, ¿no? Pero en los asuntos que tienen que ver directamente con el devenir de esta relación amorosa, tu pareja gana. Y gana, pero mira, lejos. Así que entrégate nomás. Deja que tu pareja haga todo. Tú sigue con tus propios asuntos. No te arrepentirás de eso que parece ser una capitulación, pero no lo es. Entonces, mujer, de Virgo, amor, parejas. Siempre nos hacemos una idea de lo que hubiéramos querido que fuera la vida, en fin, que hubiéramos logrado en todo orden, ¿no? En lo material, en lo espiritual, en lo amoroso, en fin. Entonces, tú tenías algún tipo de idea y parece que tu relación amorosa pues no te da exactamente eso. Ahora, ¿esto descalifica por completo a tu pareja, el vínculo que les une y todo aquello? De ninguna manera. Simplemente que ya está, pues uno tenía un sueño A, pero la vida le dio una realidad B. Ya está. La cosa es que uno viva tranquilo con B y deje de soñar angustiándose por ese A que nunca se alcanzará. Así de simple. Es la vida. De eso se trata vivirla. Adecuándose a lo que en cada momento nos va ocurriendo, viviendo cada instante como si fuera el último. Porque no nos ponemos trágicos, pero la verdad que es así. No tenemos ni un segundo de vida comprado, ¿no? Así que disfruta todo. Y ya está, ya te digo. Lo que tienes no es malo. Que tú tenías un sueño, bueno, pues déjalo ahí, ¿no? Déjalo ahí en lo más profundo del baúl de tus memorias, tus recuerdos, tus anhelos y punto. Incluso te digo, si le das la oportunidad a tu pareja de hacer una serie de cosas que plantea, oye, podrías llevarte una muy grata sorpresa. Así que ya ves que importa lo que tú pensabas, importa lo que hay. Trabajo para, Virgo, aquellos que ya laboran en alguna organización. Pues todo indica que tu situación al interior de la corporación, pues será mejor. Se ve aquí un crecimiento, un avance, un progreso. Pero claro, de pronto tú puedes tener una idea errónea de lo que vas a obtener con esto, porque por ahí, en tu imaginación, esto significaría una suerte, pues, de descanso, de relax. Como que ya no habrá tanto esfuerzo como antes. Ahora estaré en una situación mejor con, quién sabe, incluso otros a mi cargo. Pues mira, te equivocas por completo, porque esto no solamente implicará más esfuerzo, sino, obviamente, más responsabilidad. Y nuevos problemas por resolver, nuevos dolores de cabeza, incluso nuevos enemigos. Así que, ya sabes, prepárate para esto que será una batalla tremenda. Es así crecer, pues. Es así progresar. Nada es fácil, nada es simple, nada es sencillo. Y hay cosas que cuestan más de lo que uno creía. Hombre de Virgo, amor, solteros. Es bueno que te des cuenta ya de cuál es la realidad en cuanto a tu intento por conquistar a una persona que te gusta. Todo indica que esta persona, pues mira, no quiere nada. Parece que en más de una oportunidad, además, te ha lanzado, pues, quién sabe, ciertos mensajes, pero o no llegaron claramente a tus oídos, no entendiste nada, o entendiendo, pues, te haces el desentendido y pretendes insistir. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Porque esta persona realmente se puede cansar y la cosa ahí sí se nos puede complicar. Además que, mira, está por una cuestión de dignidad, ¿no? Cuando alguien te dice que no, pues es no, y ya está, media vuelta y otra cosa, total. Hay más gente en el mundo. Tampoco se trata, pues, de que sea la última persona y que ustedes dos, pues, son los últimos habitantes del planeta. O sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, tranquilo nomás, ya llegará otra oportunidad. Yo veo que sí, por supuesto que van a llegar. Así que no te quedes encerrado en este círculo vicioso. Mujer, débil o amor, solteras. Una persona te impresionó en el pasado. Parece, pues, que era alguien que te causaba emociones que nunca antes había sentido, ¿no? Mucha intensidad, mucha pasión. Y no estoy hablando solamente de la parte física sexual, ¿ah? Sino parece, pues, una persona muy interesante, con mucho mundo, mucha vida. Alguien con un tremendo recorrido que siempre tiene algo interesante que contar, que compartir. Bueno, pues, esta persona, por más que tú te intereses, parece que ha puesto sus ojos en alguien más. No precisamente en ti. Entonces, esperar que algo ocurra, la verdad, más apunta a ser una pérdida de tiempo que a una paciente espera que pueda ofrecerte algún resultado. No habrá aquí nada, cuando menos con esta persona no. Veo que una persona amiga, amiga tuya, ¿no? Te puede contactar con más gente, en fin. Puede experimentarse con nuevos entornos sociales, nuevas redes, nuevos contactos. Por ahí sí se puede presentar algo interesante. Pero esto, lamentablemente, por más que te guste esta persona de la que te hablé, mira, hay que aceptar cuando no es para nosotros. Desempleados de Virgo, aquellos que están buscando trabajo. Una oportunidad que puede ser realmente importante para ti. Y podrías pasarla por alto porque, por alguna razón no muy clara al final, no muy realista tampoco, tú podrías pensar que esto no es para ti, que tú estás para otra cosa, que tú mereces más. Bueno, mira, si nuestra autoestima nos lleva por otros caminos, fantástico, ¿no? No hay problema con eso. Pero yo lo que te digo es que esta puede ser una oportunidad muy interesante de crecimiento, ¿no? De experimentación en otras situaciones que te pueden llevar, pues, a aprender, a crecer como trabajador, como profesional. Entonces, visto así, por supuesto que vale la pena. Siempre uno debe intentar aprender lo más posible. Y esto, no sé cuál sea el criterio por el cual tú puedas, pues, subestimar esta oportunidad de trabajo. Pero yo te diría que quizá la decisión que tomes, ¿no? La decisión de rechazarla no se base en cuestiones objetivas, concretas y que estén plenamente demostradas. Hay mucho de prejuicio en esto. Te sugiero evitarlo. Pero, como siempre digo, al final, la decisión es tuya. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.